Según cifras extraoficiales, más de 118 personas han muerto en Caracas en apenas 7 días del mes de enero. El Día de Reyes fue muy violento en Caracas. Un triple homicidio ocurrió en el barrio El Manguito. El hecho sucedió a las 5 de la mañana en plena vía pública. En un presunto enfrentamiento murieron Juan Carlos Hurtado, de 22 años, Alfredo Santaella, de 19, y su hermano Dani Santaella, de 23 años, cuando los funcionarios del 6CPC se presentaron en el lugar. Fueron recibidos a tiros. Esto movilizó a efectivos de la Brigada de Respuesta Inmediata del 6CPC y de la Guardia Nacional. Cerca del barrio El Retiro, en Caracas, murió Johans José Paez Sanabria, de 27 años, contador público. Recibió un disparo en la frente y en la espalda. Le robaron la cartera. En Petare también murieron Luis Antonio Palacios, de 26 años. Recibió un tiro en la cabeza en un enfrentamiento. Otro caso es el de Josuar Jesús Camacho, de 21 años, herido por arma de fuego. Llegó muerto al hospital.